Sin lugar a dudas, esta es una de las mejores versiones del hombre murciélago que hemos visto en la pantalla grande. Sin embargo, y en su debido tiempo, las versiones de Keaton y de Bale hicieron lo propio. Este Batman es oscuro, intrigante, detectivesco y bastante violento. ¿Cómo están CyberSouls, gamers y cinefilos? Me da muchísimo gusto estar en este nuevo review de cine. La verdad es que estoy muy entusiasmado de hacer este review porque, tal vez ustedes no lo sepan, pero mi superhéroe favorito de toda la vida ha sido Batman por muchísimas razones. La primera podría ser que tiene un aire de misterio que siempre engloba a todas sus películas, la mayoría de sus cómics. Una inteligencia sobrehumana para poder resolver problemas, acertijos y, por supuesto, crear artefactos para poder combatir el crimen en Ciudad Gótica. Y todo esto sin superpoderes. Antes de seguir, quiero decirles a todas las personas que se pasen por este canal por primera vez que no olviden suscribirse si les gusta el cine, los videojuegos y la cultura pop. Tenemos mucho de eso en este canal. La primera sensación que tuve al ver esta película de Batman fue como si hubiera visto una parte esencial de la primera y la segunda de Tim Burton. Sobre todo la segunda por los personajes. Sin olvidar tampoco la segunda parte de El Caballero de la Noche, interpretado por Christian Bale. Específicamente esta película de Nolan. También tiene una mezcla de la película de El Zodiaco. No sé si ustedes la vieron. Es un thriller de suspenso, un poco terrorífico. Y, por supuesto, algo de Seven. Estas películas, creo yo, si las juntamos, podríamos crear Batman de la actualidad. En esta versión tenemos un Batman más joven, menos experimentado y completamente fragmentado por lo que sucedió con sus padres, tratando de reconstruirse en algo o alguien que pueda redimir su sed de venganza. En su camino se encontrará también con Gatúbela, que es interpretada por Zoe Kravitz, la cual también tiene un pasado tormentoso y cuentas por saldar con la mafia por el asesinato de una de sus amigas. Este Batman es por fin el detective que muchos estábamos esperando ver. Y no solamente el superhéroe que tira patadas y golpes acertados al puro estilo de John Wick, sino que, bueno, además de las excelsas coreografías, tenemos frente a él a un acertijo interpretado magistralmente por el señor Paul Dano, que le da la vuelta varias veces para poderlo descifrar. La trama es bastante intrigosa e interesante desde el principio. De hecho, parecería como si estuviéramos viendo un thriller de suspenso o incluso una película de terror en algunos momentos muy especiales de la película. El acertijo y el pingüino son los villanos principales, pero el guión no se limita para nada a ellos y nos muestra un abanico de gente mucho, pero mucho más detestable que controla las esferas de poder de Gótica. Las escenas de acción son muy sólidas, muy crudas, realistas y violentas, pero nunca abruman, tienen su justificación dentro de la trama y no terminan siendo el ingrediente principal de la película, sino un complemento bastante perfecto para acompañar todo el guión y obviamente todas las actuaciones de los actores principales. Un aplauso al señor Matt Reeves, que se toma el tiempo perfecto para retratar la tristeza, la melancolía, la avaricia de todos sus personajes sin necesidad de presionar toma tras toma. Aquí casi no hay cortes abruptos, vemos un tratamiento muy parecido a la película del Joker de Todd Phillips. Sin embargo, esta película, creo yo, es menos melancólica, menos dramática y es más oscura, gris y fría. Además de que está teñida de un rojo sangre que contrasta perfecto con las luces de Gótica. La fotografía revela mucho de los personajes, su ambición, su lujuria, su poder, pero sobre todo a un Batman rotísimo por dentro que parece llevar muchos años así tratando de engullir y transformar su propia pena y ver la luz en todo esto. Alguien que se ha convertido en una criatura de la noche que forjó su propio traje, se nota claramente que no está hecho así de un material súper diferente a lo que se usa actualmente y que no necesita hablar mucho para engendrar miedo o respeto frente a quien se le ponga ahí delante de él. Otra de las cosas que me encantó fue la música de orquesta que tiene esta película, que le da una fuerza tremenda a todas las escenas donde vemos al hombre murciélago. Es lúgubre, es épica y se parece un poco a la de Danny Elfman, por eso digo que tiene mucho de las primeras películas de Batman y que, bueno, de alguna manera me recuerda a ese repicar de las campanas y esos celos que hacían sentirte dentro de un lugar realmente gótico. Aquí tenemos un tratamiento diferente de esa música épica, pero realmente te transporta al lugar donde está Batman y sientes que estás justamente en ese lugar. El Batman de Pattinson es una mezcla entre el realismo de un ser humano que está bajo la capucha, que le duelen los golpes, que sufre y que también, de alguna forma, disfruta su venganza y la afición muy, pero muy bien equilibrada. Este prefiere mezclarse con los policías y la gente en la escena del crimen para aportar algo a la investigación en vez de solamente desaparecer misteriosamente. ¡No! ¡Guau! Solo... solo se esfuman. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué groseros! The Batman nos habla del miedo, de la corrupción, de las inseguridades y cómo los medios de comunicación tienen un gran poder en la gente. Estructuralmente, su eje realmente son los personajes y su historia, cada uno roto o corrupto por algún evento del pasado que los empujó a ser lo que son. Las similitudes es lo que más une al rompecabezas, a pesar de que luchan por algo completamente opuesto. En específico, la relación acertijo y Batman. Afortunadamente, aquí no tenemos un reinicio y por qué Bruce se convirtió en lo que ahora es. El director da por hecho que ya conocemos esta vieja historia y mejor se enfoca en los fantasmas que acechan a un joven Bruce. Al quedarse obviamente solo con un legado tan grande, manchado de sangre. Y olvídense también de ese Alfred Chaperón que da sermones. Ahora, el papel de este personaje es más como un amigo interpretado por Andy Serkins. Es muy corto, pero nos demuestra la profunda y solitaria relación que tienen ambos en tan solo un par de escenas y sin tantas palabras. Paul Dano, aunque casi no le vemos la cara, hace un papel muy interesante e increíble como el acertijo. Un ser perturbado por todo lo que le sucedió en el pasado que está pues al borde del delirio y usa a Batman de alguna manera para cumplir sus metas o sus objetivos. Tenemos también ahí a So Kravitz, que también hace un rol muy interesante como una gatúbela intoxicada, destrozada también por su pasado, forjando una personalidad fuerte, pero inestable por lo joven que aún es. Creo que estos dos personajes finales tienen muchísimo que ver con el hombre murciélago y Matt Reeves los conecta de una manera magistral durante toda la película. Eso es algo que muchos directores a veces dejan de lado y que de alguna manera aquí hace conexión en las palabras o en los diálogos que están diciendo dentro de la película y no solamente es una coincidencia como tal. El pingüino no se parece absolutamente nada a Colin Farrell y afortunadamente eso es bueno. Y no me refiero solamente en apariencia, sino también en la increíble actuación que hay en las pocas escenas que tiene. Y bueno, pues esto nos demuestra que este personaje moverá los hilos a lo largo de lo que supuestamente podría ser una trilogía del hombre murciélago y por ello es que está tan reservado. El comisionado Gordon es más un cómplice que un simple miembro de la policía. Está verdaderamente inmiscuido en cada caso y aporta cosas en los momentos que tiene que hacerlo. La película es bastante, bastante larga. Dura tres horas, así es que vayan checando bien dónde van a elegir sentarse. No tomen mucha, mucha agua porque al menos en las primeras dos horas de la película hay cosas muy importantes que no se pueden perder. Fíjense que esta película me pareció menos densa e incluso un poco más digerible o disfrutable que la segunda de El Caballero de la Noche, ¿no? Que vimos ahí con todo respeto de los fans de Nolan que también me gustó mucho. Ya que yo sentí que esa película que en su momento 2008 creo fue duró alrededor de dos horas treinta y dos minutos sentí como si fueran dos películas, ¿no? Una parte donde capturan al guasón, todo esto y otra parte, la de las bombas, etc. Y aquí sí, tal vez por las tres horas también sienta que hubo como que primera y segunda parte. Hay una similitud muy, pero muy interesante cuándo capturan al acertijo y lo que pasa después. Pero, no sé, la sentí mucho, pero mucho más fluida. Créanme que esta película la volvería a ver sin bronca si me invitan a verla en una IMAX, en una macro XD, en la sala más grande que existe en tu ciudad. Vela a ver. Esta película está hecha para el cine, por los efectos especiales, por toda la ambientación, por los personajes, por la trama, pero sobre todo por ese ambiente oscuro y frío que en una sala se puede vivir de manera impresionante con las luces apagadas. Por esta y todas las razones que enumeré anteriormente, le voy a poner un 9 cerrado a The Batman. No es perfecta, pero creo que tiene lo suficiente para estar en el top 3 de cualquier fan del hombre murciélago. Yo diría que está incluso en segundo lugar, ¿no? En primer lugar, todavía tengo el recuerdo de la de Michael Keaton, la uno. Segundo lugar vendría siendo esta. Y tercer lugar vendría siendo la de El Caballero de la Noche. Pero bueno, pues habrá que darle una segunda revisitada y posiblemente le baje o le suba ahí a la clasificación. Tampoco la recomiendo para niños por la violencia extrema que maneja, a pesar de no haber asesinatos a sangre fía, o por lo menos no tantos, pero hay violencia bastante gráfica. Les recuerdo que tampoco tiene escena poscréditos, salvo un guiño que aparece al final de los créditos que yo creo que es mejor que lo vean en internet porque no vale mucho la pena quedarse ahí otros 10 minutos. Este Batman de Robert Pattinson, el cual pues lo ejecuta bastante bien. Un Batman emo, bastante joven, con mucho que aprender en una ciudad gótica que ha quedado sumergida en el caos y la corrupción. Estoy seguro que le va a callar la boca a muchos detractores que se quedaron en la época de Crepúsculo. Realmente Robert Pattinson ya demostró en El Diablo a Todas Horas, en El Faro, en Agua para Elefantes, que tiene otros matices como actor y que definitivamente pues tiene todas las cualidades para hacer el personaje que a él le plazca. Muchísimas gracias por ver este video. No olviden, por favor, suscribirse al canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones, denle una oportunidad a los reviews de cine y por supuesto a toda la información. Recuerden que los sábados tenemos Cyber Show con Tony Dinamita. Estoy en vivo, así es que los sábados por ahí de las 3, 4 de la tarde pueden ver el programa de noticias de todo lo que tiene que ver con cultura pop, cine y videojuegos aquí en el canal. No olviden activar también las notificaciones para las redes sociales. Les dejo allá abajo los links en la descripción. Estamos jugando videojuegos en Facebook Gaming. Muchísimas gracias por ver ese video. Yo soy Inés y nos vemos en el próximo Review. Soy la venganza.